Ojalá me quiten la cuenta, tío. Es que el meta es insta lo que ahora. Es que esto es una puta mierda, tío. Es que esto es una puta mierda, tío. ¿Habéis visto, no? Criple Centineda, no entra ni Dios. Life for Chamber Sage. ¿Qué compo es esto? Hola, chicos. Voy a Boombot Hercut y a todos los demás van a correr long. ¿De acuerdo? Voy a hacer el Chamber Biter. Piqueo cortamente, pero con ustedes de vuelta, ¿vale? Chamber, long, como dije. Sí, sí, chido. Vaya meta de aim, tío. Los dos Chambres. Una entry con la 6. Vaya puta meta. Ahí te quedas Cypher. Por poquito. Estoy hasta la polla, hay de perder, ¿eh? Me voy a hacer 30 al vértice y tú 35, ¿vale? Los dos juntos. Madre mía. Oh, estás haciendo lamps, nice. Tiene muro de puestos, chaval. Me recuerda al típico que se pone a cantar y en 5 rondas no te preocupes que como vayamos perdiendo se va a acordar de nuestra familia, nuestras madres. Menos mal. Me cago en la puta de oros. Me cago en la puta de oros. Me tengo que tirar aquí porque mi colega está fumándose un puro. Vale. Pero ¿qué coño hace mi compañero? Un tic en el ojo, tío. Un tic en el ojo, tío. Una partida de baliza, otra partida de baliza, otra partida de baliza, otra partida de baliza. ¿Cuál es la diferencia? Que a veces es a mí y otras es a ellos. Imagine all the people. Encima Borja no tiene configurado el compresor y es horrible, cabrón. Cada vez que canta me revienta los timbers. Si no hubiese sido jugador profesional de Valorant y streamer, tío, yo hubiese sido a cantante, sinceramente. O sea, lo digo con el corazón en la mano, eh. No me esperaba. No me esperaba arriba. Coño. No me esperaba arriba. No me esperaba arriba. Madre mía. No me lo puedo creer, tío. Le ha salvado a la Sage. Le ha salvado un tiro de Vandal. El TP del Chamber, tío. Cágate. Me lo quitaron. Me lo quitaron. Me lo quitaron. Me lo quitaron. ¿Y eso? ¿Cyfer? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Terminado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh oh! ¡Sipo! ¡No hay manera de hacer eso conmigo! ¡Chao, chao! ¡Pero qué juego, tío! ¡Pero qué puto videojuego, tío! Quédate, que la noche sin ti duele... Vale. No me acabas de hacer esto, ¿no? No, no me acabas de hacer esto. Vuelve, Borjita. Hostia, se complica, Borjita. ¡Geez, chicos! ¡Let's go! ¡Geez! ¡Geez, chicos! Me lo voy a curar, tío. Eh, Picocho me comandes, que fue bien. Y tú pidas a Raze. Es que el meta es insta logrear. Es que esto es una puta mierda, tío. Let's go. Hola, Star, cariño. ¿Qué tal estás? Pecho, espátula. Me he comido seis corazones. Corremos, corremos. Me he comido seis. No me he comido ningún Júpiter dollar. Un Júpiter fuerte końca. ¿Qué pasa, Great elite? ¡Algómagilia! Lo he meto ping. ¡Oh vale! ¡Oh vale! ¡Oh vale! ¡Oh vale! Ok, déjame, déjame Justo un arco de uno ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! No, no, stop bro, stop. Tu d*** es demasiado grande. Mi turno, mi turno. No te preocupes. El día de llamarme de todo. No pasa nada, tío. Podéis llamarme de todo en el chat. No os preocupéis, tío. No va a haber ningún tipo de repercusión a no ser que sea racista o homófobo. No os preocupéis. Cualquier otra cosa, tío. Sí, meteros con mi físico, con mi... Con todo, tío. Con todo, tío. Con todo, tío. Tú cállate, puto gilipollas. Tú no me puedes insultar. Eres un pecho estropajo de mierda, tío. Cerdo, hijo de la gran puta. Y este es un puto malo de mierda, ¿ves? Sí, te da igual la partida ya. 92 en 2. ¡No muño! 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 No muño. ¡No muño! ¡No muño! ¡No muño!